La mirada de todos los africantes Pero Pero yo fui a mamar a mí Y pude cotejarla Sin saber que esa gitana rompía corazones Marcamente Esa mujer La voy a traicionar Mi guante del amor Después de eso Y me encontré a mis compatriotas Que no tienen pantalón Pero mi venganza de la paz con todo Día negro, mala suerte Y tu melodía equivocada Y esta canción Me dice así La mirada de todos los africantes 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 ¡Gracias! ¡Gracias!